Necesito hablar solamente un momento Aclarar así nuestros sentimientos Mi necesidad eres tú y nadie más Hoy quisiera expresar la verdad La luz de mi vida eres tú Mis sueños, mi noche, esa ilusión Detrás en mi mente vives en mi corazón La luz de mi vida eres tú Toda la ternura vive en ti Cuando estoy contigo soy el hombre más feliz Necesito hablar solamente un momento Aclarar así nuestros sentimientos Mi necesidad eres tú y nadie más Hoy quisiera expresar la verdad La luz de mi vida eres tú Mis sueños, mis noches, esa ilusión Detrás en mi mente vives en mi corazón La luz de mi vida eres tú Toda la ternura vive en ti Cuando estoy contigo soy el hombre más feliz La luz de mi vida eres tú Toda la ternura vive en ti Gracias por ver el video.